Bueno, saludar a las compañeras que realmente vienen haciendo estos últimos días un trabajo muy intenso para que el día viernes, 8, Día Internacional de las Mujeres, podamos tener una actividad de lucha, de reivindicación, de reflexión, recordando y también de alguna manera reflexionando sobre los derechos conquistados y de aquellas 147 compañeras que fueron asesinadas, murieron en una fábrica incendiadas, encerradas por sus patrones, bueno, una fábrica textil en Nueva York. Bueno, realmente para nosotras es un honor poder estar en esta mesa comunicándole a toda la población, invitándolos a participar de las actividades que se van a desarrollar el día 8 de marzo. Vamos a comenzar con un amanecer violeta que se va a desarrollar el día jueves a partir de las 19 horas, distintas compañeras, distintas organizaciones, colectivos, compañeras del plenario intersindical. Vamos a estar concentrando en la Plaza Colón para poder distribuirnos en distintas brigadas para darle comienzo a este amanecer violeta, poniendo nuestras calles del color que nos representa a todas las mujeres en esta ocasión. El día siguiente, 8 de marzo, propiamente dicho, vamos a estar concentrando en la calle Victorino Pereira, intersección Juan Ortiz, para ser más precisa, cerca de la terminal donde se encuentra, bueno, un monumento a la vida. Allí vamos a estar concentrando para posteriormente marchar, cuya marcha culminará frente al Ministerio de Desarrollo Social. Tomamos estos dos puntos de partida y de culminación con un significativo muy importante para nosotros, que vaya, si es importante, ¿no?, la vida de todas nosotras. Bueno, un derecho y una reivindicación que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Y bueno, que culmine el acto frente al Ministerio de Desarrollo Social, también es representativo para esta fecha, como ustedes sabrán, las políticas en materia de igualdad y de género, lo lidera el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, y nosotras entendemos como cada 8 de marzo y como cada día que reivindicamos derechos, oportunidades, plataformas reivindicativas, reivindicamos la igualdad de oportunidades, el respeto a vivir una vida libre de violencia, a poder, bueno, poder conquistar espacios que en este último tiempo ha venido siendo una constante para las mujeres, espacios en la actividad pública, en la actividad política, espacios de decisión, y bueno, y reivindicar como cada 8 de marzo este famoso techo de cristal que decimos las mujeres, ¿no?, que bueno, que muchas de nosotras estamos en esa lucha continua. Así que dejamos la invitación para este 8 de marzo poder, bueno, apoyar, acompañar, va a ser una marcha como cada año, respetuosa, pacífica, y bueno, invitar a todas las mujeres a sumarse y bueno, y a concentrar junto a nosotras en la calle Victorino Pereira, intersección Juan Ortiz. Más que representando, que sí represento al inconsciente colectivo, la Murga de Mujeres de Tacuarembó, represento también al colectivo de mujeres murguistas de Tacuarembó, que no somos solamente inconsciente colectivo, sino todas las mujeres que estamos en distintas murgas de Tacuarembó, porque en todas, en casi todas las murgas y en casi todos los grupos que participaron en el carnaval, hay un montón de mujeres y ahí vamos a estar. Para nosotros es fundamental la prensa, los medios de comunicación, que siempre nos han apoyado, así que agradecerles especialmente la presencia de ustedes. Y bueno, ya como Romina prácticamente dijo absolutamente todo, nosotros también como coordinadora afro, perteneciente a la ciudad de Tacuarembó, también acompañamos, por supuesto, desde los comienzos, y los invitamos a todas y todos quienes quieran participar en la marcha, digo, porque es un momento de conmemoración, verdad, digo, no es una celebración, sino que nosotros estamos conmemorando ese día, ese día de lucha, digamos, por la muerte de esas compañeras, siempre están presentes, digo, esas muertes, digo, que no sean en vano, en realidad, digo, se mataron todas esas compañeras, incluso había niñas dentro de esa fábrica que fueron incendiadas, digo, y entonces es para que toda la gente sepa por qué el 8 de marzo, el 8 de marzo es por eso, y que todos sepan y por qué vamos a marchar, digo, y es que todos tienen que acompañarnos y tener, como dijo Romina, va a ser una marcha pacífica para honrar las compañeras y seguir en esta lucha, porque nosotros no podemos seguir perdiendo derechos.